¡Vamos Colombia! Estaba María Chuchena, estaba María Chuchena, sentadita en la barranca, sentadita en la barranca, estaba María Chuchena, con su vestido en las piernas, deshojando flores blancas, estaba María Chuchena, estaba en la barranca, María Chuchena se fue a bañar, orillas del río, un lujudito al mar, María Chuchena se estaba bañando y el fechador la estaba mirando y le decía, María María, ni te echó tu casa, ni te echó la mía, ni te echó tu casa, ni te echó la mía, ¡qué chula es la alegría! ¡Ahora compadre, échele como usted sabe! Por aquí pasó volando, una calandria amarilla, una calandria amarilla, por aquí pasó volando. Por aquí pasó volando, una calandria amarilla, una calandria amarilla, por aquí pasó volando. En su piquito llegaba, una rosa de castilla que el viento le deshojaba, como blanca maravilla, María Chuchena se fue a bañar, orillas del río, un lujudito al mar, María Chuchena se estaba bañando y el fechador la estaba mirando y le decía, María María, ni te echó tu casa, ni te echó la mía, ni te echó tu casa, ni te echó la mía, ni te echó tu casa, ni te echó la mía, ni te echó tu casa de María García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!